La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Los señores expresan que han arribado por mayoría al pronunciamiento de un veredicto condenatorio respecto del antes nombrado, fijando audiencia los fines de la lectura de los fundamentos, como así de la sentencia, el día 26 de mayo del corriente año a las 14 horas. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia